Google informó que pospuso la presentación prevista para esta semana de la versión beta de su último sistema operativo móvil Android 11 debido a las protestas y disturbios en Estados Unidos. Estamos entusiasmados por contarles más sobre Android 11, pero ahora no es el momento de celebrar, dijo Google en un mensaje publicado en su página web de desarrolladores de Android. El evento estaba originalmente programado para tener lugar de forma virtual el miércoles, según el sitio web. En un tuit agregó que anunciará más detalles sobre la nueva versión de Android, pronto sin especificar ninguna fecha. Las protestas se han extendido a través de los Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, un afroamericano de Minneapolis que murió después de ser inmovilizado por un policía blanco. Nuestra industria avanza muy rápido y sabemos que muchos de nuestros socios fabricantes de dispositivos cuentan con nosotros para ayudarnos a llevar Android 11 a nuevos dispositivos de consumo a finales de este año. También sabemos que muchos de ustedes están pensando trabajar para priorizar las pruebas iniciales de aplicaciones y juegos en Android 11, en parte en base a nuestra estabilidad de plataforma y otros hitos. Al mismo tiempo, todos colaboramos de forma remota y priorizamos el bienestar de nuestras familias, amigos y colegas, sostuvo Google. Los de Mountain View agregaron en este sentido que para ayudarnos a satisfacer las necesidades del ecosistema mientras somos conscientes de los impactos en nuestros desarrolladores y socios, hemos decidido agregar un poco de tiempo extra en el calendario de lanzamiento de Android 11. Vamos a mudar el beta 1 todos los hitos posteriores en aproximadamente un mes, pero nos mantiene en el camino para el lanzamiento final, más adelante en el tercer trimestre. Con la redacción de Arminda Rincón, la ropa para ustedes, soy la Rincón. Ya lo sabes, si te ha gustado este video no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal HormigaTV, por donde podrás estar al tanto de todas las noticias de tecnología y actualidad.